De inmediato las predicciones del tiempo con el experto en la materia, Jim Suriel. Muchísimas gracias. El panorama meteorológico estará caluroso en las próximas horas en República Dominicana. Esto se debe a la incursión de los vientos calientes que están llegando desde el Mar Caribe. Los vientos del este sureste en los últimos días han arrastrado toda esa masa de aire calurosa que está localizada tanto al sur de Puerto Rico como de República Dominicana. En las próximas horas seguiremos con este mismo patrón meteorológico también durante los próximos días. Mientras tanto, debido a la presencia de una vaguada, tendremos a partir del mediodía y las dos de la tarde el incremento de las lluvias hacia la cordillera central, pero también tendremos incremento nuboso hacia el sur, parte de la región del Cibao y también hacia la zona fronteriza. Al final de la tarde y en la noche tendremos la producción de precipitaciones también hacia el sureste y noreste de República Dominicana. También mañana tendremos la producción de precipitaciones en gran parte del país porque la vaguada va a persistir en nuestra región. Y mientras tanto, al este de las Antillas Menores está avanzando el huracán San, muy poderoso, categoría 4, desplazándose hacia el noroeste. Este sistema atmosférico en los próximos dos días estaría desarrollando una trayectoria paralela al noreste de las Antillas Menores y también de Puerto Rico sin representar peligro directo ni amenaza de impacto en República Dominicana, tampoco en Puerto Rico. Bueno, gracias, Jim. Gracias, Jim.